Los cielos no pueden contenerlo. Tampoco el suelo es suficiente para albergarlo. Dios es grande y eterno, pero también es cercano y humilde. Tan humilde que se hizo pequeño y estuvo en el vientre de una mujer. Celebramos hoy 8 de diciembre la solemnidad de la Inmaculada Concepción. La palabra Inmaculada viene del latín Inmaculatus. El prefijo In significa no, Inmaculatus significa mancha. Celebramos que María es la que no tiene mancha, la que no tiene pecado. La salvación de Jesús tuvo efecto en ella desde que fue concebida. Ella iba a tener al todo santo en su vientre, entonces ella tenía que ser la toda santa. Sin mancha, sin pecado, Inmaculada. Hoy es un hermoso día para rezar el Rosario en familia. Deja en los comentarios el nombre o título que sueles usar para hablar de María.